El elemento absorbente de la multiplicación. El elemento absorbente de la multiplicación es el cero natural. ¿Absorbente en qué sentido? Bueno, en el sentido de que si yo multiplico a un número natural por el cero, me da el mismo cero. Entonces, para todo número natural, el A, A por cero es igual a cero. Si yo multiplico a cinco por el cero, da cero. Uno por cero, igual a cero. Cero por tres, igual a cero. E incluso, cero por cero es igual a cero. Entonces, notemos cómo el cero absorbe a cada uno de los números que se multiplica por él. Por eso, de manera general, para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, A por cero es igual a cero. Gracias. 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 Gracias.